Bienvenidos a CinePack. Hoy les traemos una noticia que ha revolucionado el mundo del cine. Magelman ha puesto fecha para empezar a rodar Hit-Dust. La esperada precuela secuela de su célebre thriller de 1995. Prepárense para un viaje lleno de emociones y revelaciones sobre este proyecto tan esperado. ¿Tendremos la suerte de ver Hit-Dust en el 30 aniversario del film original? Descubranlo en este video. E.A.T., estrenada en 1995, es un título de culto en la historia del cine de atracos, polis y ladrones. Dirigida por Michael Mann, esta película se destacó no solo por su trama intrigante, sino también por la impresionante puesta en escena y el talento de sus protagonistas, Robert De Niro y Al Pacino. Junto a ellos, un elenco de lujo con Val Kilmer, John Voight, Diane Donora, Ashley Judd, Amy Brannerman y Tom Sizemore, hicieron de E.A.T. una obra maestra. Ahora, casi tres décadas después, Michael Mann nos promete una nueva entrega que será tanto una precuela como una secuela. Basada en la novela que escribió junto a Mark Gardner y publicada en 2022, Hit-Dust, explorará dos líneas temporales que nos permitirán conocer más a fondo a los personajes y sus historias. La trama de, Hit-Dust, nos llevará al pasado y al futuro. Retrocederemos hasta 1988 para seguir las andanzas de los ladrones profesionales Neil McCauley y Chris Sheherless, y del teniente de policía de Los Ángeles, Benson Hanna. Luego, avanzaremos hasta 2002, siete años después de los eventos del film original, para descubrir cómo han evolucionado las vidas de estos personajes. Michael Mann ha estado puliendo los últimos detalles del guión y planea comenzar el rodaje a finales de este año o a principios de 2025. Con esta previsión, podríamos tener, Hit-Dust, en cines a finales de 2025 o a lo largo de 2026. Uno de los grandes atractivos de, Hit-Dust será descubrir quiénes serán las nuevas estrellas del reparto. Onkman no ha revelado muchos detalles, ha mencionado que probablemente recurrirá a una mezcla de CGI y maquillaje para rejuvenecer a los personajes. De Niro y Pacino, con 80 y 84 años respectivamente, no interpretarán sus papeles originales. Entre los nombres que suenan con fuerza para los roles de las versiones más jóvenes están Aaron Trubber, quien ya ha trabajado con Mann en el biopic, Ferrari, para el rol de M.C. Cowley, y Austin Butler, nominado al Oscar por su interpretación de Elvis, para el personaje de Chris Sheherlas. Con el respaldo de los estudios Warner Brothers, Hit-Dust promete ser una producción de alto calibre que mantendrá el espíritu del film original mientras nos ofrece nuevas perspectivas y emociones. Estamos ansiosos por ver cómo se desarrollará este proyecto y quiénes serán los actores que finalmente den vida a estos personajes tan icónicos. Mientras tanto, seguiremos de cerca todas las novedades sobre, Hit-Dust y se las traeremos aquí, en CinePack. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún detalle de este y otros estrenos esperados. Dejen sus comentarios sobre quién creen que debería formar parte del reparto de Hit-Dust. Hasta la próxima, Cinefilos.